La paz y la gracia de Jesús resucitado esté contigo. A través de su historia, uno de los grandes retos de la iglesia ha sido el animar y mantener la cohesión de la comunidad, un sentido de unidad, especialmente en su misión y testimonio. Y atender este reto es particularmente difícil cuando el llamado a ser comunidad parece ser acometido por fuerzas externas. La distancia, las dolencias o padecimientos físicos, la dificultad o falta de accesos físicos o virtuales a esa comunidad, las políticas de Estado, las emergencias naturales, tantas otras. Y reflexionando en esto me viene a la mente un pasaje por San Juan Evangelista en su capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que de más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a ella y a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí ser echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos y verdaderas discípulas y discípulos míos. Jesús a sus discípulos, Juan a su congregación y nosotros, a cada persona que nos escuche, podemos afirmar que este asunto de ser comunidad que adora, que sirve, que testifica sobre el poder de Jesús, no es un asunto que debemos ni podemos hacer solos. Si Jesús es la vid, la iglesia, tú y yo, somos los pámpanos. Las ramas en la vid producen mucho más que racimos de uva, también sostienen hojas. La iglesia está compuesta de creyentes que unidos a Cristo, como las ramas están unidas a la vid. Somos el ambiente bueno, tenemos todo lo necesario para que lo que produzcamos sea también un fruto bueno y un fruto útil. Pero el pámpano solo puede hacer esto si está asido a la vid, y la vid al pámpano. Hay momentos en la vida en que parecería que le hemos soltado la mano a Dios, pero debes saber algo, Dios nunca le suelta las manos a sus hijas y a sus hijos. El evangelista pone en palabras de Jesús un llamado a permanecer en él, pero me parece que el evangelista pone palabras de promesa en Jesús también. Jesús sigue unido a nosotras y a nosotros. Unidas, unidos, a pesar de las circunstancias que puedan aquejarnos, tenemos todo lo necesario para acompañarnos, consolarnos y animarnos en el testificar y ministrar de lo que Dios está haciendo a favor de la reconciliación, de la justicia, de la paz y del amor. Unidas, unidos en y con Jesús, quien va delante de nosotros forjando sendas. Que así sea. Amén. Amén.